¿Estás bien? Me... me quiero casar contigo. ¿Qué has dicho? Nunca había visto a Sia morir. Así que si quieres vivir con los otros, no hay ningún problema. ¡Vaya! Ese puede ser mi regalo de boda. Pero, André, eso es mucho. ¿Por qué es mucho? Es el padre adoptivo de su marido y ha comprado una casa donde seguirá viviendo con ustedes. Pero no vivo con él, ¿eh? Solo vive con nosotros. No sé qué les pasa hoy, pero están insoportables. Siempre hay una que despierta a la otra. Espera. Tranquila, ya se dormirán. Este es mi hijo. Tengo la cabeza así, acabo de entrar y mi arma ha jaleo por un poni. Es imposible vivir así, vivimos amontonados. Podríamos ir a vivir a Marruecos. Marruecos es genial, pero no cuentes más conmigo. Para nada. Tenemos derecho a vivir en familia. No puedo hacerle eso. Tú eres el padre de mis hijas, es contigo que quiero vivir. Ah, mírala, mamá. No estamos tan mal aquí, no nos falta nada. Quiero estar en mi casa, decir lo que quiero, cuando quiero, donde quiero. Las niñas nacieron aquí y han crecido aquí. No les falta nada. Déjame vigilarla, es culpa mía. ¿Qué cree usted que le provoca la ansiedad? No lo sé. ¿Te das cuenta de lo que sienten los niños cuando te ven así? Tengo malos pensamientos. Tengo miedo por los niños. Me siento encerrada aquí y no veo ninguna solución.